Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su canal de videojuegos. Estamos aquí con el Sintamón de Shine Juega para hacer los botes de pinturita de El Buen Palito de Pescado, en el cual nos toca el siguiente. Nos toca el de oro de midas y está aquí en el rincón rencoroso. Ahí, aquí. Es el rincón. Y aquí está el primero en esta parte como de la gasolinera. En el taller mecánico está el primero. El segundo ya lo tendríamos de este otro lado, un poquito cerca de la cabaneta de reinicio. Y el tercero en la parte de aquí arriba. Así que ya una vez que tengas los tres y salgas de tu partida, tendrás ya el color desbloqueado para tu palito. Y recuerda, como siempre, suscribirte a los canales, activar la campanita, dejar tu like y nos vemos en la siguiente. Adiós.